Monseñor Antonio Santarciro Rosa, obispo de la diócesis de Huacho, saludó la candidatura de Elard Melgar Valdés con el número uno de fuerza popular e instó a que siga trabajando de la mejor manera por la región Lima. Le he saludado porque somos grandes amigos, de tiempo. ¿Qué opinión le merece el trabajo del congresista? Que he hecho una buena presencia, de constancia, de perseverancia y de pensar en los demás que es importante. Ese es el arte de la política, pensar en los demás. ¿Tiene que continuar con su rol de fiscalizador cinco años más? Cierto, con mucho gusto. El primer puesto además que va a ganar a la primera. ¿Le encontré casualidad o lo ha acompañado usted y le ha traído la bendición aquí a la inscripción? Yo estaba viendo ahora una charla, me he pasado porque he visto un amigo y por eso me he parado. De ser un enemigo no me paraba. ¿Pero ya le echó la bendición? Cierto, dos bendiciones. ¿Y por qué dos, sino una solamente, monseñor? Porque una para ti. Del mismo modo, Melgar Valdés anunció que su candidatura ya fue oficializada por el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos listos ya para trabajar por la región. Esperemos que este año tener un mínimo de cuatro congresistas o tres congresistas por fuerza popular para que las cosas nos vayan bien, podamos fiscalizar, podamos representar bien a nuestra región, ya que este periodo no lo hemos podido hacer de la mejor manera porque el partido de gobierno tenía dos congresistas y en realidad no apoyaron en la fiscalización. Y hemos visto las cosas que han ido pasando en el sector salud, en seguridad ciudadana, en educación. Había un abandono total y no había participación de los congresistas en la región y se notaba la falta. ¿Cuál es el trabajo congresista de ser oposición con el judicialismo? ¿Es muy diferente? Es totalmente diferente, ¿no? Porque se te hace más fácil la gestión porque tú sabes que si tu ministro no está trabajando, estás en la obligación de hacerlo, trabajar, exigirle que trabaje. Caso contrario, pues, pediremos su cambio del ministro. El ministro está para trabajar, para ejecutar y el congresista tiene que estar siempre representando y gestionando para su región. Bueno, en estos últimos días que ya ha empezado la campaña congresista, hemos visto el gran cariño que tiene la población en su persona, en diferentes lugares de la región. Bueno, nosotros hemos venido trabajando tranquilamente, siempre con humildad, como nos ha indicado la lideresa, y vamos a seguir trabajando igual, de la misma forma, seguiremos fiscalizando, así sean nuestras autoridades, las que lo ocupan, si hay gente técnicos de nuestro partido, exigiremos aún más para que cumplan, porque es lo que quiere, es la misión del partido, es la misión de Fuerza Popular, es el encargo que tenemos de Keiko Fujimori de trabajar por el país. Además de ello, recalcó su trabajo de fiscalización y se comprometió, si Fuerza Popular llegara a ser gobierno, las gestiones serían más inmediatas y con mayores resultados. He trabajado, que he estado siempre presente acá, que he trabajado por el agro, que he hecho la audiencia pública, hice acá contra Javier Alvarado, cuando quiso enquistarse la corrupción acá en el gobierno regional, fue el único congresista que trajo al fiscal de la nación, al vicecontralador general de la república, y a ocho congresistas que me apoyaron. Los sentamos ahí en el banquillo, los acusados, a Javier Alvarado, y hubo un representante por gobierno, por provincia, y ahí tuvimos pues 22 denuncias formuladas al Ministerio Público, y ocho, 22 a la Contraloría General de la República, y ocho al Ministerio Público. Para continuar con el trabajo, ya hicimos el trabajo de fiscalización, ahora queremos hacer un trabajo más efectivo de gestión, que nos falta acá, tener buenos hospitales, tener buenas puestas médicas, y no estar pasando lo que hemos pasado, una vergüenza, sentir vergüenza ajena, de ver a la población que pagaba muchas veces pues medicinas caras, era mal atendida en los hospitales, y nosotros vamos a estar justamente para eso, para gestionar, tener buenos centros de salud, tener buenos desayunos, que Cali Warma se mejore, que Beca 18 se mejore, y que Pension 65 llegue a los que tienen que llegar. Y estamos seguros que la seguridad ciudadana pues vamos a combatirla de raíz nosotros. Que nos apoyen, que tengan confianza en el almergar, marquen la K y escriban el número 1. Gracias.